Música Que no se hagan por ti KF!! NoH SenA ¡NoH SenA! ¡Que Te Carr year, Que NoH! Como NoH! Elementes de Darga tartarres creators Ojos tenben Si es que no comió nada 100 metros Ojo pretend ¡NoH! E motions ¡¡Yupito!!! ¡¡U Americanast! ¡¡U Americanastos spahrs!! ¡¡U Americanastos spahrs!! Yo tengo que cuidar el teléfono de las pistas. ¡Amar! ¡Como venga borracho! ¡Va a dormir a la calle! ¡Pero ya me la tocó ya que se le van a vender a la calle! ¡Fórmate mi, que ya está bien! ¡Ya está bien! ¿Qué te crees que lo voy a dar a la calle? ¡Eres un cabrón! ¡Eres un montón de mierda! ¡Eres un cabrón! ¡Anda con él, cabrón! ¡Eres un montón de cabrón! ¡Repetos al máximo efecto! ¡Que no hay que te morir algún día! ¡No es por no ir! ¡Alar! ¡Han cuatro, J.R.R.P. ¡Ya te pido que no es de la calle! Ha llevado la hora de quitarme en la persona y ahí... aaah para eh eeeh a e sea ¡Suscríbete al canal!